Como ha sido la promesa nuestra, hay tres jueces de carrera, hay dos abogados y son personas apartidistas y que al igual que las otras elecciones que ha hecho este Consejo Nacional en la Magistratura, tanto para la Suprema Corte de Justicia como para el Tribunal Constitucional, les va a llevar tranquilidad y va a fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana. Habiendo culminado el proceso de evaluación de 76 ciudadanos y ciudadanas, que ante este órgano constitucional aspiraban ostentar la posición de juez o jueza del Tribunal Superior Electoral y por las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución de la República, el artículo 29 de la ley número 138-11 y los artículos 5 y 7 de la ley número 29-11, este Consejo Nacional de la Magistratura, luego de haber deliberado, designa por un periodo de cuatro años como jueces, juezas y suplentes del Tribunal Superior Electoral a los siguientes. La señora Rosa Fiordaliza Pérez, tiene como suplente a Juan Manuel Garrido Campillo. El señor Pedro Pablo Yermeros Forastieri, tiene como suplente a Lourdes Teresa Salazar Rodríguez. El señor Fernando Fernández Cruz, tiene como suplente a Francisco Eugenio Cabrera Mata. Asimismo, por mandato del artículo 183 de la Constitución de la República, el artículo 30 de la ley número 138-11 y el artículo 7 de la ley número 29-11, este Consejo Nacional de la Magistratura dispone que ocupe la presidencia del Tribunal Superior Electoral por los cuatro años para los que ha sido designado al señor Ignacio Pascual Camacho Hidalgo como presidente. Se anuncia también que la juramentación será en el Salón de Embajadores de este Palacio Nacional el jueves a las 7 de la noche. Gracias. 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 Gracias.